Vamos a dar la palabra a la senadora Mischer para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud. Buenas tardes a todas y a todos, senadoras y senadores. Me da mucho gusto presentar el día de hoy en nombre de la Comisión de Salud el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos sobre una iniciativa presentada por el senador Miguel Ángel Mancera, un dictamen que me parece fundamental para que esta soberanía una vez más amplíe uno de los derechos fundamentales de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Me estoy refiriendo a la reconstrucción mamaria. La iniciativa tiene varias finalidades. Una, que en la Ley General de Salud se integre como objeto de salud en general la detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama, además de establecer la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno. Segundo, que la mastectomía y la mamoplastía reconstructiva, incluyendo las prótesis de calidad, atención médica y psicológica integral, durante todo el proceso sean considerados servicios básicos de salud. Y tercero, que las y los pacientes afectados por cáncer de mama sean registrados en el Registro Nacional de Cáncer. Y finalmente, que la iniciativa nos habla de considerar los implantes mamarios como insumos de la salud. Senadoras y senadores, déjenme decirles que la reconstrucción mamaria no es una cuestión de estética, es una cirugía reconstructiva, no es una cuestión de capricho de las mujeres sobrevivientes, es un derecho de nosotras, porque forma parte de un tratamiento integral de cáncer de mama. Déjenme decirles, compañeras y compañeros, que la reconstrucción mamaria no es curar a mujeres únicamente, es regresar la calidad de vida, de vida física, de vida psicológica. La autoestima con la reconstrucción de mama se eleva significativamente en las mujeres víctimas de cáncer de mama, que hayan sido víctimas también de la mamoplastía y que hayan tenido que someterse a este tipo de tratamiento. Por eso no estamos hablando de una cirugía cualquiera, estamos hablando de la reconstrucción de la autoestima, no solamente de la reconstrucción mamaria. Porque estas mujeres, lo digo por experiencia, no en mi cuerpo, sino con un programa que nació con la jefatura del licenciado Marcelo Ebrard, en 2008 pudimos constatar en el hospital Rubén Leñero los primeros servicios privados, gratuitos de reconstrucción de mama, que lamentablemente, lamentablemente no se extendieron a todo el país. Ahora con esta reforma se logra este tipo de acciones a nivel nacional. Miren, compañeras y compañeros, cuando hay detección temprana, cuando tenemos esta detección oportuna del cáncer de mama, se salvan las vidas, pero cuando nos alejamos de estos programas de detección oportuna, las mujeres llegan en una etapa muy avanzada y por lo tanto el único tratamiento que tienen es lamentablemente la mastectomía. Por eso la reconstrucción que logramos desde 2008, gracias y lo debo de reconocer de la doctora Rina Hitler, quien se acercó al Instituto de las Mujeres en aquel momento, yo era la directora, y nos dijo que quería hacer un tratamiento gratuito, que les pusiéramos las condiciones y fue así como desde esta Ciudad de México se inició este programa de reconstrucción gratuita de mama y además déjenme decirles que de no haber sido por esta voluntad política de un gobierno progresista, de esta buena práctica, este programa especial no hubiera podido ser posible sin el gran trabajo de estas doctoras y doctores que voluntariamente y sin ganar ningún dinero reconstruyeron la vida de más de 100 mujeres. Compañeras y compañeros, ¿saben ustedes cuánto cuesta el par de implantes? El par de implantes cuesta entre 900 y mil 500 dólares, por eso hay que reconocer que esta iniciativa es de aplaudirse, restaurar, reconstruir la mama gratuitamente, le devuelve la autoestima a las mujeres, les devuelve la vida y les devuelve de nuevo una situación en donde pareciera que el amor a veces está en las mamas, que lamentable que muchas de ellas se quedan solas, se quedan sin sus familias, se quedan sin su pareja y cuando tenemos la oportunidad de reconstruir la mama realmente les estamos devolviendo muchísima, muchísima vida a estas mujeres. Tenemos que tener en cuenta que ahora los implantes se está pidiendo que no sean texturizados, ahora estamos hablando de silicón. ¿Se acuerdan de aquel escándalo de los implantes franceses donde se identificó a todas las mujeres que se habían hecho estos implantes porque estaban corriendo riesgo de que se deshicieran al interior de su cuerpo? Por eso científicamente se ha llegado a la conclusión de que hay que trabajar en estas propuestas y sobre todo hay que trabajar no con cirujanos plásticos, sino con los escasos productores, reconstructores de mama que existen en este país, como es el doctor Vargallo Rocha, quien también en un hospital privado pro bono invitó a otros doctores y doctoras a que reconstruyeran mama gratuitamente. Lamentablemente no todas las mujeres serán candidatas porque si tienes problemas de fibrosis, si tienes cicatrosión queloide será difícil reconstruir, pero es un gran éxito porque en este dictamen tenemos en consideración, además de definir las políticas, de establecer programas de acceso a los procedimientos y a la atención psicológica e integral durante todo el proceso. Se están estableciendo los principios de gratuidad, de acceso a dichos procedimientos para los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y a las comunidades indígenas. Senadoras y senadores, qué bueno que se retoma de las buenas prácticas para llevarlo a una reforma en la Ley de Salud, qué bueno que ahora tendremos un registro nacional de cáncer de mama y estoy hablando de hombres y de mujeres, y sobre todo qué bueno que a través de este dictamen estamos definiendo lo que significa la mastografía, la mamografía y todo este tipo de intervenciones quirúrgicas. Compañeras, compañeros, como bien sabemos quienes hemos estado cercanas a las mujeres, a quienes se les ha realizado una mastectomía tras un cáncer de mama, esta es una experiencia traumática. Muchas tienen graves problemas psicológicos y se sienten mutiladas, alteradas en su imagen corporal, disminuyen su autoestima, como lo hemos dicho, la disminución del atractivo y la función sexual, de la indefensión, la ansiedad, depresión, miedo a la recurrencia y muchas de ellas son abandonadas. Por ello, felicito la aprobación de este dictamen, sintámonos orgullosas y orgullosos de hacer de la autoestima de las mujeres una reconstrucción a través de estas reformas en las leyes. Estableceremos que la reconstrucción mamaria es un derecho de las mujeres, de manera prioritaria de aquellas con escasos recursos o pertenecientes a grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Es un derecho que contribuye al proceso de restitución de, como lo he dicho, de la imagen corporal y del bienestar psicológico de las mujeres. Enhorabuena, qué bueno que se ha aprobado y esperamos que todas y todos ustedes puedan votar a favor de este extraordinario dictamen. Muchas gracias.